Vamos, ya con la cuenta atrás, en tres, es que hay que poner un poco de tensión a todas las dos, uno, ahora sí, vamos, vamos, vamos. A la gente le ha pisado pegadito al pie, cuidado, aumento, como muy igualado, pero, uy, está ahí, se le cae, se le cae bien, se le cae bien, se le cae bien, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente. La gente, la cosa está, no puedo hablar, para Karim, te pasan el balón, te pasan el balón, no te preocupes, puedes seguir acumulando, porque aún queda tiempo, 36 segundos, ya no queda nada, chicos, de momento, uy, está todo medio colado, eh, supera el equipo rojo por momentos, ha estado ganando el equipo gris, pero puede cambiar la roja perfectamente, vamos, mirad los compañeros cómo se apoyan, os vais a llevar un buen trofeo, así que, ya pasáis 15.000, 15 segundos, chicos, último toque a Cristiano, viene ahí, 8 segundos, último toque a Cristiano, así que, ya, seremos el ganador, eh, en 2, 1, hasta aquí. Muy bien, me dio gracias a ti, un tirón. Bueno, 8 mil campeones han sido el gris, el equipo que ha conseguido ganar este reto, sí, 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 nuestro equipo, el campeón.